¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estamos? Continuando con el vídeo número 1, vamos a seguir haciendo táctica. ¡Ajá! Dama C8, protegiendo su torre, que está algo tocada en E6. Bueno, me huele a que esto corresponde a desviación de las piezas y ya tenemos que encontrar alguna jugada adecuada para realizar este ejercicio. Puede que simplemente, viniendo por la torre a B6, podamos presionar esta torre de buena forma. Y si Rey F7, simplemente podemos sacar esta pieza de la defensa de la torre, haciendo una jugada como torre C6. Y esta dama tendría que volar de la defensa de la torre, por lo cual estaríamos ganando la pieza. Vamos a ver chicos, torre B6, Rey F7 como habíamos dicho, y torre C6. Me come con la dama, le como la torre y él no me puede comer la torre, ya que él tiene la torre clavada, ya que tiene mi dama ahí atacando con un verdadero alfiler. Como una aguja punzante atacando al rey. Continuamos con el siguiente. Alfil B7. Es algo extraño que me deje la casilla de F7. Si dama por F7, luego estaría amenazando dama por F8, por lo tanto el rey debería salir por la casilla de D7. Si sale por la casilla de D7, vendría simplemente un alfil en D6, claro, un rey en D8 y vendría el mate. Por ende, el negro tendría una mejor opción quizás, si a dama por F7 hace un rey de 8, dama por F8, ahora sube a D7. Y yo ya tendría que empezar a ver un posible, aquí sacrificio en D6, única jugada, rey por, y ya mi dama puede venir a F5 a dar un mate muy sabroso chicos. Vamos a probar nuestra secuencia. Exactamente, rey de 8, como habíamos dicho, presta más resistencia. Dama por, alfil en D6, una muy bonita jugada y ahora la dama viene a F5 a dar el mate, con tomate. Y es así como hemos resuelto este ejercicio y ya vamos llegando a los 2200 de ELO en táctica, lo cual no está nada de mal chicos. Denle duro a la táctica y van a ver que el progreso será enorme. Continuamos con el siguiente ejercicio. Contamos con un caballo y nuestro rival con dos peones. Si solamente hubiese nuestro caballo y el rey enemigo, esto sería empate. Pero de alguna forma debemos ocupar los peones del negro de manera que vayan en contra de nuestro enemigo. Una jugada que podría ser bastante buena sería empezar a ganar la posición del rey para poder encerrar completamente el rey enemigo y que no tenga la chance de realizar una jugada como rey G1, la cual estaría ganando. Así que la primera jugada ya sería rey F2, prácticamente seguro que sería esa jugada, pero debemos encontrar la secuencia completa. Veamos, al rey F2 que me puede jugar mi rival. Me podría jugar rey H1, yo le podría jugar caballo F1. Esperando a que si me hace, por ejemplo, una jugada H2, que sería mala, podría jugar perfectamente un caballo G3 dando un mate. Un mate muy bonito, por cierto. Pero tenemos que tener en consideración que además tiene este vellón de G5. Entonces la secuencia se podría originar de la siguiente manera. A ver, rey F2 sería una buena jugada. Rey H1 tendría que realizar una jugada como caballo G4 para inmovilizar al rey enemigo. Y al mismo tiempo, obligar a que las negras hagan una jugada como H2. Cuando nos jueguen H2, nuestro caballo volverá de la misión que les dimos en G4 y volverá a la casilla de E3. El negro, como única jugada, ya que tiene el rey en H1 y su peón en H2, va a hacer mover su peón en G4. Por lo cual nuestro caballo irá a F1, única jugada, G3. Y nuestro caballo vendrá a G3 haciendo un espectacular mate que, de una manera muy cómica, sus peones nos ayudó a realizar este bonito mate. Veamos, entonces, rey F2, rey H1, caballo G4, exactamente, H2 única, caballo E3, siguiendo con nuestra idea, caballo F1. Bueno, y aquí está nuestro mate, pero muy bonito. Y ya hemos llegado a los 2200 de Elo en este video que les quise compartir a ustedes porque la táctica, en verdad, yo sé que lo he repetido bastante, pero es esencial en el ajedrez, chicos. Ustedes, algunos me preguntan, ¿cómo es la manera en la cual yo entreno? Bueno, aquí les muestro una de las maneras, uno de los recursos que tengo, junto con muchos otros que les iré comentando día a día. Y mi idea principal es que ustedes vayan mejorando. Aquí en Leechess van a encontrar una buena plataforma para hacer táctica. Y en verdad, les garantizo que su nivel va a mejorar considerablemente. Ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, comparte este video en las redes sociales, si te gustó dale like, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.